El Parodismo El Parodismo El Parodismo Aldo Martínez es el papel protagónico, pero bueno, después hay mucha gente dando vueltas ahí con personajes lindos. Yo siempre tuve un chiste interno que era de que China Zorrilla es Catuza Silva. ¿Ah, sí? Pero felicitaciones y un honor. Un saludo para todos. Vamos arriba. Señores, Leonardo Preciosi, un histórico de este carnaval, no sé cuántos miles de primeros premios, un cra. Y este tablado tiene la particularidad este año de ser conducido arriba al escenario por una muchacha que tiene la particularidad esa de que cuando le hace notas a la gente no sabe mucho quién es. Entonces yo voy a hacer como que no sé quién es ella, ¿está? ¿Me parece bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Hola, sí. Verónica Piñerúa. ¿Qué hacés vos? Yo acá. Pará, vamos para allá porque nos van a matar acá, ¿no? No, pero ¿qué hacés? Yo hago que presento. No, pero ¿qué hacés? Porque, no sé, de algún lado te veo cara conocida, pero... Ah, yo, nada, no, yo soy profesora de educación física, a veces salgo en algún programa, en un programa que se llama Por la carretera. ¿Lo conocés? No, no, no tengo idea, que no. Solamente tenemos ciudad contenido, tenemos ciudad, tenemos nosotros. Ah, no, no puedo. No, no, no se puede, no se puede. Verónica, ¿cómo te sentís en este rol presentando carnaval? La gente, porque siempre la pantalla se para un poco. Sí. Y esto es más... Esto es espectacular, la gente ahí al lado, es espectacular. La verdad, yo te lo dije hoy cuando te vi a entrar, porque te vi a entrar, esto es lo mío. Esto es lo tuyo. Esto es lo mío. Perfecto. Como vos, que tengo la carnaval. Claro, claro, pero me parece que tampoco es lo mío eso. Todavía no encontré que es lo mío. No, no te veo vestido de... ¿No? No, no te veo porque no te veo. Ah, porque... ¿Qué pasó? Te veo, pero no te veo ahora vestido. Ah, bien, perfecto. Fue complicado, pero... Fue complicado, pero se entendió, se entendió. Pero lo mejor, que sigas presentando precioso, que te vayas muy bien y todo el carnaval que te resta y que sean por muchos años más, mucha Verónica Peñaruga en el carnaval. Ojalá, decíselo a Carlucho. Carlucho es amigo mío, Carlucho, yo le digo. Bueno, vos decíle. Es como mi padrino, es mi inventor carnavalero. ¿En serio? Yo le digo, yo le digo, Maxi. Y decíle que me pague porque me debe el carnaval 2011 y unas cosas. Eso ya no tengo nada que ver. Vos decíle que me contrata y que a mí me encanta, te tengo paga. Perfecto. Vamos arriba. Qué grande. Maxi, un grande. Sí. Grande. ¿De la ciudad? Grande. ¿Te entiendes? No tenés que... Grande. Es grande, es grande. Perfecto. Gracias, pero... Ay, para, ¿estábamos en vivo? Sí, claro, obvio. ¿Estábamos en vivo? ¿Qué es lo? Ay, no es por creerlo. Claro. No es por creerlo. Sí, me di cuenta cuando te vi el jocito por la cucaracha. ¿Te hablo por la cucaracha? Obvio, obvio. Siempre son mis que me hablaron por la cucaracha. ¿Sí? Sí, pero por... No te la voy a prestar porque a veces se complica un poco. O sea, que yo no sé si podría ser vivo porque me pongo que te... A veces digo cualquier disparate. A veces. Vos sabés de eso. A veces. Chau. Gracias, Maxi. Vamos, Ruka. Compañeros, así está Verónica Peñarúa presentando este gigante de luceo de Daniel Carlucho. Los invitamos a todos que se vengan. Otra opción más de hacer carnaval en este Montevideo. Gracias. 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 Gracias.